Bajito, ya pe Mi mamutero ahí está propio, ¿ves? Está jalándose la píñiga de mano Oye, ya metió a Ropes Acá no tiene War Medio, pueden achararse creo Ah, sus madre, estos son bien Pepe, son Miren sus héroes, pueden ir, por favor, mi visión Esa mira, no tiene arroya Está ahí está, mano Así son los dotos ahora Chato, cojones, no han comprado War Medio No quiero usar coca, no quiero usar coca Con tu culo, pe, concha tu madre Que ahora sí, ¿no? No tengo sentry Tú sí estás en coca, mano Yo saco dos Puleo, puleo, puleo Puleo Puleo, puleo, puleo ¿Qué? ¿Qué está haciendo, si? No paga, no paga La gente, tengo que dejarla romper la gru... y estoy pensando en minitema ya esas criptos se van a morir no tiene hook no tiene hook aparte, aparte jalate la wave se puede, se puede ahí hay igual push cuidado, cuidado baboso de mierda como bueno hookendo ricas y ni siquiera chaparon los esos imbéciles espere, 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 no me quiero perder los hielos oye, se moqueo ojo baboso puta madre, no jodas tengo el gato, tengo el gato no jodas ahí está un tío guara está raro pero pegale, 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 yo estoy mirando pegale ahí ahí tenía el waris hijo de puta menos mal que compré mi gotita sin esa gotita yo estaría muerto ahorita ahí déjame hacer ya, déjame hacer ya, déjame hacer ya o león puede ver el campo que viene ah sí quédate loco no chico y se chile magenta chile Chil, 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 chil. Hmm, se me maten. Deja, 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 se crea que estás. Poso de mierda. Vamos a poliar acá. Zeus concha, su madre que metió ultián. Puro chistosito nomás causa, puro vaosito. Puro aosito chistosito nomás viejo. No me jodas hoy. No, 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 no. Aquí trae un poco de cuarte cuarte. Ven, ven ahí, va, no te vayas. ¡Párate, párate, párate, párate! ¡No quiero morir, hijo de perra! ¡Chucha, me ven! ¡¿Qué me ven?! ¡La puta madre! ¿Qué me ven ahí? ¡No hay! ¡Oh! ¡Mira, mi llena! ¡Oh! ¡Mira, mi llena volve! ¡Ahí están ahí, no hay. Ese es el recorri chato más. Se gustará, oh. no hay que escapar es una gran cajita ahhh es una más gente Oh, llego ya, ahí veamos, ahí veamos Puedes ir jarraseándolo, jarrasealo, jarrasealo Para que use su huipo Madre A mí que se me está apantallando, de frente ¿Y ahora qué es? I see I'm almost there Your top count is super Making mistakes is the path towards them After them The enemy's bottom count is burn Oye, te lo mataron a mi cara. Chaca, chata, hue, 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 hue. ¿Por qué se va ese huevón, ah? ¿Por qué se va? Atos, saca, primero saca Atos, no saques ese arma maestro de mierda, saca Atos. Cuidado el Magnus, no tiene ulti pero saca la da. Chata, lope viejo, o sea. Aquí la van, aquí ustedes cachan a Marra y al otro ente ya está. Dale, dale, dale. Venga, venga, sigan, sigan, acá está el mort. ¿Cómo ese hijo de puta casa? Ya no, ya no, ahí no más, cuida, cuida, cuida. Cuida, 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 no, no, no. No me haces, ay, mira, 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 mira. Mira, 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 viene, 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 viene. Párate, párate, Timber, párate, párate Párate, 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 párate Párate, párate 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 No tiene forzap, no tiene forzap Si le toca con el leato se muñe Te veo, te veo, te veo Quisito, nada estamos afuera Qué tan alto, vamos a hacer Qué tan alto, vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, está para cualquiera Está para cualquiera gente, invíteme entrar Está para cualquiera Bueno, está para cualquiera Recomendación de un humilde de 12k No farme tanto O sea, yo que tengo 25 kills Creo me hice y yo he farmeado Bueno, vamos a ver